Este es un flash informativo del reportero. Acabamos de salir de una reunión en la Asociación de Comerciantes del Municipio de Fonseca, Coen Profón, con el Coronel González del Grupo Rondón, hablando sobre el tema de la seguridad y los compromisos que tiene y que está adquiriendo el Grupo Rondón, en este momento representado por el Coronel González, con el Gremio de los Comerciantes. Se tocaron varios temas, entre ellos el compromiso que van a partir de ahora, ellos van a tener con nuestro grupo, con nuestro comercio, patrullajes permanentes, con la ayuda de las redes de apoyo y vamos a tener también contacto con el Ejército por la parte de las alarmas comunitarias. Estamos haciendo esto mancomunadamente, tanto con el Ejército como con la Policía, para así brindarle seguridad a nuestro comercio. Igualmente, nosotros estamos trabajando en favor del municipio de Fonseca, porque esta fuerza motora que mueve la economía del municipio, como somos nosotros los comerciantes, queremos afianzarla para no tomar decisiones equivocadas de tenernos que ir de acá. Entonces, queremos seguir trabajando en el municipio y ahora con la ayuda de los entes locales, la Alcaldía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, vamos a afianzar la parte de seguridad para brindarles a ustedes, amigos fonsequeros, una vida más tranquila y más amena en el municipio y así todos podamos trabajar en paz. Bueno, quiero decirles que es importante todos estos acercamientos que se tienen en el día de hoy, por ejemplo, con el Gremio de Comerciantes del municipio de Fonseca, puesto que tenemos que trabajar es mancomunadamente por la seguridad. La seguridad, como les decía hoy en la reunión, no es solamente de la policía, del ejército. Nosotros estamos prestos a ayudarles, pero siempre y cuando la población civil y los gremios nos colaboren con la información, con todo eso que es la prevención, para que no sucedan los casos que se están presentando. La problemática que se está viendo es los hurtos y toda esa delincuencia común. Es un problema más social, que debemos empezar a trabajar con el gobierno nacional y el gobierno local. Todos estos muchachos que no tienen ahorita ocupaciones, tenemos que empezar a trabajarles, ponerlos a hacer actividades. Eso es lo que se está presentando en muchos de los municipios y eso no solamente aquí en La Guajira, sino a nivel nacional, que el tejido social se está dañando y los muchachos no están sabiendo qué hacer, pero no se los ponen a hacer algo productivo y entonces se juntan en banditas, empieza el microtráfico, empiezan a consumir drogas, empiezan a meterse con amistades que no deben ser y es donde se empieza la cuna de toda esta delincuencia común que se viene presentando. En cualquier momento, estaremos de nuevo con otro flash informativo del reportero.